Se llevó a cabo el tradicional desfile cívico en Córdoba, participaron 82 escuelas. Para conmemorar la defensa de Córdoba del 21 de mayo de 1821, que fue un hecho muy importante, se realizó un desfile conmemorando el 198 aniversario de esos hechos, pues en aquella época los cordobeses lucharon por su independencia, derrotando al ejército realista español. Este suceso sirvió para que el 24 de agosto del mismo año se reunieran en la población cordobesa Agustín de Turbide, jefe del ejército trigarante, y Juan Odonojú, último virrey de la Nueva España, para firmar los tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconoció la independencia del país y se daba fin a la guerra. En nuestros días, esta hazaña se celebra año con año para recordar la gesta ocurrida en este municipio y que dio lugar a que la ciudad de Córdoba obtuviera el título de heroica, con un desfile realizado por las principales avenidas, en el que participan desde niños de preescolar hasta universitarios, representando a las instituciones educativas donde estudian. Participaron alrededor de 82 escuelas para este desfile, el cual se realizó en céntricas calles y avenidas de la ciudad. Para esos recorridos, se coordinaron elementos de tránsito municipal, policía municipal, protección civil municipal, y se instaló un módulo de atención de la Cruz Roja, en el cual estuvieron pendientes por cualquier emergencia que pudiera registrarse. Sin embargo, el recorrido se llevó de forma tranquila y sin incidentes. En esta ocasión, debido a las altas temperaturas, el recorrido se hizo más corto, para evitar golpes de calor en los estudiantes que participaron en este desfile. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.